Muy buenas peñas, el 084 va a pasarlo ta madre a Wartales Wartales, Wartales Yo creo que ha llegado el momento de poner más gente en nuestro equipo porque vamos a ir a un sitio nuevo y seguro que nos dan para el pelo ¿Aquí que había? Hacia el Doran Tengo el pase fronterizo, ¿verdad? ¿Paga el peaje? ¿O un pase fronterizo? Tengo el pase fronterizo, ¿verdad? Me lo dieron. Vamos a hacerle caso a nuestro amigo Gru que nos había dicho que teníamos el paso hacia arriba Vamos a ir primero al pueblo Es una vuelta realmente asquerosa lo que he hecho, pero bueno, me podría meter por el bosque Aquí hay minerales, no sé qué Ahí hay un montón de gente No sé cuántos eran, no me la quiero jugar Tengo que pagar el salario, mis amigos Vale, pues ahora les pago, ¿vale? Ir a la taberna para reunirlos con los compañeros Yo creo que va a ser la zona norte a la que tengo que ir ahora Vale, pues vamos a comprar Vamos a contratar Me gustaría un arquero para cambiar un poco de ¿Qué es eso? De personaje, ¿no? Mira, este me gustaría De nivel 2, creo que voy a coger un arquero, ¿vale? Por 70 y 140 Joder, es mucha pasta 140 Vale, me llega para... Sí, lo voy a contratar Le voy a poner Flechis Sandric ahora se llama Flechis Gracias, no me gustaba su nombre Vamos a hacer una de estas Empalamiento Más 7 Aprendemos esta, ¿eh? 12 y 3 Exquisita va a ser ¡Ay! Le he dado antes de tiempo Una visjarma de... Tu puta madre Vale, perfecto Me la voy a poner aquí a este Empalamiento, sí Vale, pues ahora este señor ya no es una broma Pero voy a pasar Vamos a ver qué hay aquí Tengo ganas de luchar aquí A ver qué cojones pasa Me apetece Me apetece luchar Vale, vamos a ver qué nos encontramos aquí Son 9, ¿eh? Vale Estamos un poquito descolocados todos, ¿no? Estamos un poquito descolocados arqueros No parece Aquí ni de coña me voy a meter Vale Pues creo que voy con estos para acá Sí, estos van a ir Para aquí Casi voy a meter todos aquí Tres más puedo meter Sí, voy a meterles a todos aquí Todo está de este lado Ahí estamos Arquero no hay ninguno, ¿verdad? No tiene pinta Vale, perfecto ¿Quién le toca primero? A este Vale Creo que voy a atacar Uy, no ¿Hasta dónde llegas? Vale, creo que me voy a poner aquí Aquí Navajazo Buda Perfecto Le damos espacio Cuidado Objetivo Bueno, pues Me puedo mover No lo sé Objetivo No tiene muy bien lo de objetivo No sé para qué sirve lo de objetivo Pero bueno Toma objetivo Aquí ya no tienes objetivo Majete Este, el arma nueva Es muy cojonuda, ¿eh? Podría matarle directamente De hecho Lo voy a hacer Dios Bueno, se ha cortado un poquito La cinemática Pero bueno Vale, yo no sé Si llega este aquí Pero yo me voy a retirar Me voy a poner Quizás aquí Para ayudar a los del otro lado Vale Y estos dos Estos dos Vale, este llega Para el otro lado Objetivo O vale Toma objetivo, amigo Y veneno Y me dan ganas De echarte más veneno Por tonto Sí Toma veneno Empistiñaos Voy a echarle la mano Para acá Bueno Le han dado a Hackett Ahí un poke Un poke Un poco Un pocket Yo creo que voy a venir Para acá Lo malo es que a este Le van a atacar Quizás dos Este que Voy a intentar atacar Con dos aquí Voy a intentarlo Sí Tengo que cambiar El hacha aquí Vale Me voy a cubrir aquí Un poco A ver Las opciones Le han valido Al apodo De fanfarrón Obtiene Un punto De habilidad Vale Ah Estamos juntos No entiendo muy bien Lo de objetivo ¿Qué significa? Porque se han quedado Así como estáticos Bueno Vamos a utilizar este Perfect Me voy a poner Uy No sé ni para qué Tenía que haberme movido Bueno En fin Ahora ya está Puto Bueno Hostia Hemorragia Y sangrado Veneno Veneno Perfecto Creo que le puedo matar Tal cual Y me voy para acá Venga Ahí va Antonia Este no llega a ninguno No creo Bueno sí Aquí Creo que voy a ir con Antonia A luchar con este Venga Que venga Viene para acá Efectivamente Me tiro una chita Antonia Tiene un blindaje Espectacular No hay problema Antonia va a luchar Contra este El desprendimiento A ver dónde se va a programar Ahora el desprendimiento Vale Vale Uno Podría robarle cosas Las rocas caen Vale Son muchos Pero son unos analfabetos Voy a ponerle Desviación Para ganar un poco más De protección Vale Mierda Esto es lo malo Estamos los dos juntos Mierda Otra vez Los dos juntos Vale No ha pasado nada Vale Creo que me voy a poner Aquí Soy tontísimo Creo yo Podría haberme puesto De otra manera Bueno ahora ya está Venga Y yo creo que le mato Ya Vale Sí Le hizo crítico Vale Vale Voy a poner aquí Al arquero ¿No? Joder Puto Martín de veneno Hasta luego Perfecto Con el arquero Me voy a quedar Cerca de por aquí Porque van a venir Estos tontos Qué pena Tener un arma arrojadiza Creo que voy a pasar turno Podría curar A mi compañero Aquí Creo que voy a curarle Venga 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 Pasando Estos que continúen aquí Estos van a estar ahí Hasta mañana No sé Palos No es un problema La verdad es que Me da bastante igual Ahí No llega Pasando Vale Bueno Malo es eso Que son Asaltantes De Este me va a tirar otro ¿No? Tal cual Ah Puto Tengo que curarlo otra vez Vale Creo que le voy a meter aquí Una puñalá Eso es No le voy a meter a este Porque es una mierda Hostias Esa borraje Tengo que pararla Mierda Mierda Tío Putada No llego Cae piedra Ah Vale Guay Aquí Venga Reventada Padre Como pega este Del martillo Ahora eh Y una mierda Los voy a dejar escapar No Yo creo que me voy a echar hacia atrás Con a este Pues estoy bastante jodido Voy a echar una mano a la compañera Tengo Cinco Joder Estoy bastante fastidiadete Vea Esta La siguiente Está en la mierda Voy a poner aquí Casi le podría caer eso encima Venga La mierda Como pego ahora eh Espera Hacket Que te voy a curar tío Que tienes una morraje ahí Que flipas Venga Llevan dos veces Que te cuido eh La relación entre Con el 6 hacker Ha mejorado Y tanto Como no va a mejorar Llevan de puta madre ahora Vale Este Este la verdad Anda muy poco El arquero eh Cae piedra Hay cierta probabilidad De que le de al mío No Pasando Y hasta luego La cinemática La cinemática A veces le da un poco Parraque Y no le apetece Hacerse bien Bueno pues hemos liberado Hemos liberado La mina Hemos liberado La mina Reparamos todo Curamos todo Hacemos una subida de nivel Aquí al compañero Tengo que mejorarle Las cosas Aquí a la gente Fuerzas O más movimiento Yo creo Y fuerza de voluntad Que es esto Usa para aumentar La moral de la topa En combate También aumenta El golpe crítico Ya tiene un 10% De crítico este Tía Fuerza Pues le subimos fuerza ¿Vale? Venga No tengo nada más Que subir de aquí ¿Verdad? No Perfecto Estamos ¿Verdad? Saqueamos No hay demasiado La verdad Nueve cadáveres Y no puedo meterme aquí Eso es Aquí debería haber cositas Minerales de hierro Esa no le dio bien Ahí estamos Me hace falta piel Hay bastante Mineral de hierro No sabía que había tanto Como pica Con qué eficacia Con qué eficiencia Nueve de mineral Flipa ¿Tengo que acampar? Hostia Que casi la cago Mierda ¿Qué es el 7? ¡Y un rubí! Podría acampar aquí En el campamento Es lugar donde tus compañeros Pueden descansar Tus compañeros necesitan descansar Vale Pues ahora descansamos Tranquilos amigos No tengo nada que saquear de aquí De verdad Estoy en una puta mina Llena de saqueadores Y no hay nada Pues va a ser que no Qué decepción Qué decepción Estos igual quieren fiesta Voy a poner un poco para aquí Ahí Acampamos amigos Me paso uno siempre Nada Creo que le voy a meter venados ¿Vale? Consecutivos de consumo de alcohol Las acciones de hacker Han valido al apodo hacker El beodo El borrachín Obtiene un punto de habilidad Por borracho Perfecto Hacker Como te pones Lo que te gusta No sé si ponerle más de esto Creo que vamos a ir a crítico ¿Vale? Con este No puedo poner nada más Es una pasada La verdad Lo de las armas Vale ¿Qué me haría falta ahora en realidad? Me hace falta un hacha de lago Y una navaja Hacha de lago Y navaja Vale Me haría falta uno de cuero Que yo creo que lo podría coger Vamos a ver qué tiene Kenneth aquí Si tiene algo interesante para No tienes nada 20 y 10 Vale Pues nada Te lo vendo Y te lo vendo Con esto tengo ya para pagar 117 Aquí veníamos a construir Vale Voy a construir las armas A ver si puedo Pero si tiene cuero Este hijo de puta Para vosotros Para vosotros Lo que estoy buscando ¿Qué es esto, tío? Alguien necesita ayuda En la torre abandonada Al menos Es lo que está gritando Por la ventana Te lo compro ¿Lo podría robar? Uf No, no, cancela Venga Vale Pues iremos ahí Tengo información para vosotros Vale, pues me vale Venga Ya tendríamos otra cosa que hacer Antes de ir para arriba Creo que lo voy a hacer ¿Vale? Yo creo que es bueno Hacerse fuerte primero En la primera zona Y luego ya avanzar Minerales de hierro igual ¡Mierda! Bien Bien Vale Ya podría Afilar más cosas O voy a hacer más cosas Vas a mejorar considerablemente De 12 a 19 Esta mierda La vendemos Alguien necesita ayuda En la torre abandonada Al menos Es lo que están Gritando por la ventana Este me salió Un poco mal Perfecto Vale Y se lo ponemos Al compañero Al final Jaquete el veodo Una estrella 16 de destreza Vale Le voy a vender esto Al final Jaquete el veodo Ha formado parte De nuestros corazones Ya le han puesto Mote y todo O sea que Es uno más del equipo Ya Vale Vamos para abajo Venga Estaría bien que por aquí Pudiesen subir Pero creo que no van a poder Ah pues sí Hostia que triunfada Que triunfada Macho La torre abandonada Vamos a ver que coño pasa aquí Menos mal eh Que te puedes meter O no lo ves bien Ahora Ahora amigo Que pasa aquí Hablar Por favor Desatadme Los matones del ángel Podrían estar aquí Cualquier momento Quieren Llevarme de nuevo A Edoran Que pasa No soy ningún peligro Para nadie Me persiguen Porque deserté No os imagináis Lo que Les hacen a los artesanos Como yo En artes El conde del ángel Nos trata peor Que a los esclavos Le voy a soltar Vale Le suelto Anda Amigo Tranquilo Que te voy Yo te voy a liberar Porque tengo aquí Ganzúas Para Liberar A ti Y a toda tu familia De hecho Ya te he liberado A la majete Que te den Eres libre Gracias Trabajaré para cualquiera Excepto del conde Soy un excelente artesano ¿Sabéis? Puedo hacer maravillas Llevadme con vosotros Para que vea en el futuro Puede que no tenga Que pagaros Puede que no tenga El oro para pagaros Pero en un momento Como estos Imagino que pagará Generosamente Un hombre Mi talento Aceptar Vente conmigo Vale Sigue ahora mi tropa Pero está como tal Kles Vale Vale Pues el herrero Ahí lo tenemos No, no Tranquilo que lo vamos a llevar Es un herrero ¿Verdad? Decíamos Pues este herrero Ahora debería llevarlo aquí Martillo de alquiler ¿No? Mierda Creo que Creo que eran estos ¿No? Entregad al herrero ¿Cuántos son? Son muchos arqueros ¿No? Luchar 4 legendarios Cancelar Aceptar Voy a Voy a cargar Venga Pagamos esto Va a haberle que pagar Ahora estos Y pagamos Bueno Aunque parezca Pero parece Perprecio de nuestras cabezas Lo demás Abordarán Pero la guardia Se olvidará rápidamente Si nos mantenemos Ocultos El tiempo suficiente Al final Los quitaremos de encima Claro que sí Fatiga más 20 Venga Ahora No me jodas Están aquí al lado ¿Estos quiénes son también? ¿Son ellos? No Joder macho Me cago en Cristo ¿Eh? ¿Pero qué lío hay aquí montado? ¿Pero qué patrulla es esta? Secuaz asaltante Y artificiero Artificiero tiene una pinta de bombas Que flipas Vale Pues no quería enfrentarme a nadie Ahora mismo La verdad Bueno Pues vamos a poner Esta aquí ¿Arquero tiene alguno? Este es arquero Creo que voy a poner este aquí Y este Aquí Vale Pongo este aquí Porque es muy tanky No creo que me lleguen Son dos arqueros ¿No? Dos arqueros Bueno Venga ¿A quién le toca? A Bigotón A Bigotón Yo creo que aquí Igual hasta le impactas a todos No No impactas a nadie Pero aquí sí Venga Ahí estamos Y voy a hacerle Me cago en Dios Ah, vale Bien Bien Les he quitado la armadura Ya a los dos Me voy a colocar aquí Hola Siguiente Perfecto Nos movemos ya del todo Me voy a colocar aquí A este Si por este Ah, bueno Este es asesino también ¿A quién le toca ahora? Vale Al arquero Me voy a colocar detrás de este Entonces Y luego Vale Al secuaz este Vale Perfecto Puedo colocar aquí Aquí Secuaz Son fuertes Son bastante durillos Vale Vamos a darle desviación Venga Arquero Cuidado Nos dio a los dos Si nos ha plantado fuego El retrasado de él Esto es para Flipar Este es retrasado mental Bueno Le da igual su compañero Le da igual totalmente Su compañero Pues nada Si le da igual a él Imagínate a mí Pasando de este Navajazo Veneno No Quieto Pasando No me quiero meterlo al fuego Porque seguro que me hace pupilla Cuidado Vale Bien Venga Perfecto Muy buen ataque Creo que me lo voy a cargar Bueno Quizás no sea necesario Porque Aquí le toca A este Son del otro lado Le tocaría a este Vale Después le toca Me toca Le mato yo con cualquiera De estos Perfecto Venga Joder 12 de veneno Este está muerto Creo yo No me quería juntar tanto Porque lo del rollo Del artificiero No me ha gustado nada Muerto Me voy a echar un poco Para un lado Me da miedo Lo del artificiero Vale Otro bigotón Buen arma A ver que hace este Va a echar aquí también No entiendo No entiendo Por qué hacen esto Que alguien me explique Por qué El objetivo Pide un puente Pues de salud Más Y se propaga El efecto De las unidades cercanas Si se cancela La unidad Si No Se cancela Si la unidad Se mueve Ah vale Vale Me voy a acercar Y A ver si puedo Meterle un tiro Desde aquí Este No llego Al mío si Pero el del otro no Tócate los cojones Se muere ¿No? Eso es Cabe posibilidad De darle al otro Vale 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 Vamos a intentar Irnos desplazando Hacia la izquierda Para darle a los artificieros ¿Vale? Porque Este yo no sé Si morirá El solo ¿Cómo va El turno? Espera a ver Vale Le va a tocar a él Si muere Creo yo ¿Y este cuando tira? Vale Va a tirar ahora Voy a intentar Vale No me he quemado Este está En el carajo Ya ¿No? Este con uno de vida Va a morir Porque tiene veneno Y todo Y este Le voy a matar Putos de mierda Bueno Borragia 10 Este debería morir Hostia Me muero ¿Eh? Ahora me he quemado No sé si moriré Con eso Es decir Se muere solo No No Pasando 12 No Lo voy a matar Este debería morirse Eso es Voy a meterme en el fuego Solo para liberarte Asqueroso Lo sé Te he salvado amigo Voy a ver si has salido De esta Venga Vale Me voy de aquí Me voy pero totalmente Del todo Aquí Joder Un segundo Dime Bien 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 Gracias. 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 Bueno, hemos rescatado a Hackett. Bueno, a Haken no, a cuchillitos, por muy poco Cuchillitos ahora mismo está inválido mental, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado de que no le vuelvan a tirar otra flecha A los artificieros estos de mierda Por si no estoy muerto Todavía nos quedaría un hueso duro aquí abajo, ¿eh? Asaltante Vale Estamos llegando ya de todas formas con nuestros compañeros Digo yo que ¿Este quién es? Joder, macho Espero que no me tire otra puta flecha, este hijo de puta Vamos a ir hasta aquí Es que no quería meterme aquí por el fuego, coño Ahí Vale Yo creo que aquí estamos bien, ¿no? Sí Joder, no me lo puedo creer ¡Qué hijos de puta, tío! Con el fuego de mierda Madre mía, Antonia Yo no sé cuántas veces te han chiscado, hija A ver, ahí viene este Objetivo, vale Pues me voy a mover, lo tengo clarísimo Vale, vamos a matar a estos A ver, amigo artificiero ¿Dónde estás? Vale, pues perfecto Este sí debería morir solo Podría pasar de él directamente O sea, que mal colocado está Estoy con tridente Voy a meterme un poco en su ano ¡Hombre! ¿Qué tal? Te sigo por tus vídeos de The Long Drive Bueno, The Long Drive Gato Violento Bienvenido The Long Drive es un juego que está totalmente abandonado Yo juego de vez en cuando para ver si meten contenido y tal Pero bueno Es un juego muy limitado Pero sí, de vez en cuando subo cosas, ¿vale? Me alegra que estés aquí, gato Muchas gracias por haber venido Es una experiencia que todos quieren vivir y nadie repetir Lo has dicho muy bien, la verdad Me has dejado bastante sorprendido Creo que me voy a mover O le puedo desplazar Creo que me voy a poner para aquí Eso es Le quito lo de objetivo Me voy a colocar aquí para no interrumpir a mis compañeros Eso es Se queda un poco conmigo Voy a matar de una puñetera vez a este Bueno, me voy a colocar más bien aquí Para poder atacar a los dos Venga Me encanta este personaje No pienso dejarte escapar, amigo Ya de que estás aquí Vamos a disfrutar hasta el final De las hostias que te voy a meter Envenenado Y a la coruña Venga ¿Queda alguna más? No Vale Bueno, dinerito que me viene especialmente bien Reparamos Curamos Y Antonia sube de nivel Vale No sé si meter Crítico más bien igual pasando Constitución tiene 50 ya Fuerza de voluntad Golpe crítico Es que fuerza de voluntad ¿A qué se refiere? ¿A la moral? O aumentar la Aumentar la moral en Constitución más 2 salud Dos de vida Hombre, la verdad es que esta es muy de vida Crítico esta Vida Es que aquí son dos No, mira Cuando aparecen dos crucecitas Yo creo que vale la pena Darle a las dos crucecitas Vale Continuamos No me puedo creerles Tengo detrás Va a estar complicado Llevar a este herrero ¿No? Allí Voy a guardar De todas De todas formas Guardamos ¡Qué barbaridad de gente Hay de estos por ahí sueltos! ¿No? Joder Es que esto es un 7 ¿Eh? Va ¡Ya! ¿Qué me voy a tener? ¿Que dar toda la vuelta al mapa? ¿De verdad? ¿Para no coincidir con ellos de frente? Hostias Se está haciendo bastante pesado Llevar a este herrero allí ¿Eh? Va Qué bugueada, tío Qué puta mierda Qué bugueada, tío Vamos Que para entregar el herrero este Te vuelves loco ¿Eh? Que te den por el culo Bueno Herrero Lo siento mucho por tu vida Pero la vida es así Vale Pues misiones hechas No me ha dejado hacerlo Pues porque le ha dado la gana al juego No dejarlo hacer No dejar hacerlo Y ya está Pista Pista Vale Pues nada Eh Iremos para arriba Iremos para arriba De hecho Dentro de dos días Tengo que pagar a la peña ¿Puedo vender cosas? No Vamos a ordenar un poquito Por tipo Bueno El paso de Grosgen Espero tener dinero suficiente Para pasar por aquí Creo que tengo invitación Como tenga que pagar Estoy jodido, ¿eh? Eh Vamos a hablar con la gente aquí Eh Vosotros aquí Actuar como si Fuera un comerciante ordenador Hagáis lo que hagáis No atreguéis la atención del guardia Perfecto Tengo una misión para vosotros De parte del varón Si tenéis éxito Os tomará bajo su protección Y os mostrará Lo que hay que hacer Vale Debéis ir a la cárcel del Titan Reclutar a una mujer Que se llama Steptel Como si fuera Cualquier mercenario Y traerle aquí Para cobrar vuestra recompensa Bastante fácil, ¿verdad? Me da Al libro de aceite venenoso Vale Me vale Y Bueno, pues me vale Esto está bien ¿Qué le pasa a este? No tengo suficiente dinero Para cruzar la frontera No sé A dónde ir Desde aquí Pobrecillo ¿Y tú qué? Yo tengo dinero Para pasar, ¿eh? No somos una reacción benéfica Hace falta una terciera oficial Para entrar en Gorset Al menos que después Puestos a pagar Pero ¿Dónde coño saco yo A mi invitación? Pues tengo que hacer misiones Amigos Salir ¿Este qué coño es? Puede que no parezca rico Pero si pagáis por mi peaje No os arrepentéis Quédate Mi primo Mi primo tiene una tabela En la ciudad de Gorset Si me podéis prestar dinero Os prometo que Os devolveré el triple No estoy mintiendo Realmente Lo llevas fino Te pago yo 200 a ti Ni borracho Da ganas de matarte Amigo La verdad Vale Pues no podemos pasar Yo pensé que sí que podría pasar Pero no No tengo dinero suficiente O sea que nada Vale Pues nos vamos Damos la vuelta Y tendremos que aceptar misiones ¿Qué es lo que vamos a poner primero entonces? Vamos a poner primero Eh ¿Dónde está? Lo de Creador de hazaña ¿Estos compañeros están listos para luchar y brillar la gloria de capo de batalla? ¿Los puntos de valentía? ¿Esto no? Esto está interesante Restauración mejorada Yo creo que esto lo tengo que poner Obligatoriamente ¿Y dónde está lo de la? Lo de más misiones? Ah Ofertas Aumenta el número de ofertas Sí Espera Cazador de ofertas Sí Esto tengo que hacer Recompensa de la monta Está volviendo cada vez más A una vez de buscar acumular más recompensas Aumenta el número de contratos Tengo que hacer esto Es obligatorio Pero esto está Esto estaría bien También ¿Esto que es por la gloria? Nada Cinco puntos de armadura Más Yo creo que esto es interesante también hacerlo ¿Eh? Un raider No está puesto el... No sé por qué coño no ha salido El... El raíz Pero sí que le tengo puesto al arma De eso Joder Hay gente por ahí tío Me cago en la puta Hay gente por todos lados Esto no sé qué coño es Parecen setas Vale Vamos a ir a la taberna No tengo un duro La verdad es que me ha salido Bastante mal la cosa No tengo un duro Voy a tener que vender Un montón de cosas A ver qué me vale contratar Contratar aquí a... Entregar a un prisionero Reclutar Straight plane Vale Vamos a reclutar a esta No sé lo que me vale Sí, sí, sí Pero... Y además la alerta la tenía puesta No sé por qué coño no ha salido Tengo que mirarlo Es un Twitch Vamos aquí Algo que me vale reclutar Es que estoy siendo un puto duro Vamos a hacer primero Voy a ir al pueblo A coger misiones Vale Vamos a ir a las misiones Taberna Taberna Necesito misiones amigo Necesito dinero Vamos a ver Estoy buscando trabajo ¿Cómo no voy a buscar trabajo? Hijo, estoy más jodido Vale, necesito fácil Aquí no puede ir Aquí tampoco Intermedio y intermedio Asesinar a otro padre Irwin Vale Pues vamos a aceptar Este y este Y debería negociar un poquito Está deseando vigilar los caminos Lo que es desafortunado Para los bandidos de la zona Es hora de que esto termine Vale Vamos para allá Negociamos Ha funcionado Necesito dinero Y no ha funcionado Vale Aceptamos la oferta en 162 Vale, lo tenemos cerca Bien, el dinerito cerca Guay Y intermedio Ah, no puedo Hostia, estoy 4 de 4 Pero si he subido los niveles ¿No? He subido los niveles No entiendo No entiendo por qué se me ha quitado Bueno, en fin Vamos a hacer esto Que lo tenemos aquí al lado Venga Hay una pelea múltiple aquí ¿Vale? Vale, aquí estamos Vale, la tropa de Irwin En Tiltren Condado de Tiltren Vale, tenemos que luchar Contra dos soldados Un soldado de la falange Y un teniente Vale, los jodidos son El soldado de la falange Y el teniente Vale, los demás Soldado de pie Además Yo me imagino que han perdido aquí vida Contra los Contra los lobos Inspiración del líder Vale Tendríamos que matar Soldado de pie Irwin el romper huesos Si matamos a este Se jodió Ya se retiran ¿Vale? Perfecto Pues entonces vamos a acercarnos A ver, este que está aquí En el medio de la nada ¿Por qué estás ahí? Estamos todos, ¿verdad? ¿Hay alguno que esté por aquí perdido? No Uno, dos Tres, cuatro, cinco Seis, siete Vale Pues nada Pues vamos a empezar El ataque contra ellos El que esté más cerca De aquí No me gusta este Que esté aquí El arquero está bien Que esté aquí Aunque bueno Al arquero le pondría un poco más abajo Creo que lo voy a poner aquí Ahí Y a este Aquí Ahí estamos Para que no me lleguen estos de aquí ¿Vale? Perfecto Vale Le toca a mi gotón Esta es la parte de la lucha Amigo Si mato a Irwin el romper huesos Se cagan todos Me meto en su espalda Irwin el romper huesos Es claramente El jefe Pues Vamos a destrozarle Como nos enseñó Nuestra abuela Vale Perfecto Veneno Bien Ahora le voy a meter Por el ano Esto Yo creo que si le mato Se pira Es que tampoco Querría que se fuese Le voy a matar Venga A ver si se retiran Nos cargamos al jefe A ver que deciden los demás Ah vale Les da igual Vale Soldado Teniente Y soldado de la falange Vale Les ha dado igual Que haya muerto su líder Perfecto A mi esto también Pues me parece Me da bastante igual La verdad Vale Nos han dado a bigotón Hay que ayudar Vamos a ayudar Al bueno de bigotón Hammer Venga Venga Perfecto Son críticos Críticos O que le ha dado De cojones De bien Vale Vamos a Que putada Me acerco mucho Aquí igual me llegan Me la juego Bueno Estoy bastante lejos Igual no Buen navajazo A ver si llegan No No van a llegar Está muy lejos Tremendamente lejos Lento El teniente Este parece Que va a ser duro De narices Vale Vamos a ponernos Aquí Y este llega Para tirarlo en flecha A ver si llego Para tirar una flechita No Vaya caca ¿No? Pues aquí acechando Venga Y yo no llego Con este No puedo tirar una bomba Porque me hago daño Que pena Una arrojadiza Tío Bueno Pues nada Le va a tocar Tío Este Qué pena Casi le podía haber caído Encima Bueno Me toca a mí ¿No? Cuchillitos Ah vale Porque no ha tirado Perfecto Pues navajazo Eso es Buena bajazo Sí señor Vale Vamos a hacer una cosa Aquí que va a ser Buena historia ¿Quién le toca primero? A este No va a llegar Vamos para acá No llego No llego Tira una bola Envenenaos Me quiero ir No puedo Creo que llega Bueno Creo que te voy a dar un rayo encima No estoy muy seguro Pero yo creo que sí A ver Yo creo que aquí me he precipitado Un pelín Vamos a echarle la mano Si no Van a ser demasiados Vamos para allá ¿A quién le toca? No sé quién Está un poco mal hecho Lo de Guay Buena hostia A ver ¿Quién le toca? A este Vale Al teniente Así me lo puedo cargar Con un poco de suerte Yo creo que voy a tener suerte Sí Efectivamente Guay Vamos a molestar Un poquito a este Voy a hacer un poquito Focus a este No puedo moverme demasiado Bueno Pues ahí Me voy a acercar aquí Porque está Creo que no va a ser buena idea Creo que no le voy a poder dar Y aquí no me quiero acercar demasiado Me voy a quedar por aquí No le doy al mío Tío Me cago en la hostia Y aquí no es buena idea Porque está el Voy a poner aquí A ver si le puedo atizar desde aquí Sí puedo Sí Lo malo es que creo que le he quitado Del relámpago Creo Son del grupo este De mierda De antes El arquero es realmente malo No me gusta nada El arquero Da un poco cobertura Quizás Pero no me convence En absoluto Vale A este tengo que mejorar El movimiento Voy a poner aquí Por si acaso No me fío en nada Ánimo Damos ánimo A nuestras tropas Motivación Tropas Nada No puedo Ahora mismo Vale Efectivamente Le cayó un rayazo Encima Que flipas Jamás Quiero matarte Venga Eso es lo que quería Atizando Me aparto Para que puedan darle Ellos también Venga Creo que me Ah no puedo Estoy luchando Si no me voy a mover Si me Si me desplazo justo Cuando estoy haciendo Esta ativación Me da Vale Le mato ya Bueno No me hizo demasiado daño No me hizo demasiado daño He acabado la misión No sé cuánto voy a cobrar Pero yo creo que lo suficiente Como para 157 Por lo menos puedo pagarles Reparamos a todos ¿Cómo vamos de reparación? ¿Cero? Cero de reparación Tenemos que robar reparación Vale Vamos a subir al señor del hacha del lago Subiría un poco más de daño Un poco más de vida O fuerza de voluntad Fuerza de voluntad significa crítico Inmoral Crítico inmoral 11% ya tengo Pero no sube nada Siguiente punto más 2 De fuerza de voluntad Creo que voy a pasar de 18 a 19 Constitución más 2 Salud más 2 Capacidad de carga 1 Daño Hacker Hombre El veodo A ver veodo Destreza Subiríamos la apuñalada Y el frenzy La apuñalada bastante Sube Subimos esto Perfecto Vale Pues estamos bien Estamos bien Hemos hecho la misión Vamos a cobrarla Y luego iremos ahí A lo del prisionero Y lo vamos a hacer Lo del prisionero Y lo vamos a dejar aquí Por ahí Vale Intentaré robar Material de Material de reparación Que es básico Y fundamental No sé si podré Construir Curación Curación Vamos a verlo ¿Quién era el alquimista? Creo que él está Creo que estará el alquimista No estoy ya muy seguro Matraz Matraz incendiario Flipa Podría ser Matraz incendiario Que esto para las ratas Flipas Iris de nieve Me falta Curaciones no me vendrían mal ¿Tienes iris de nieve tú, tío? No Tú vende las curaciones tal Y como son Hijo de puta Vale No hace falta iris de nieve Pero claro Es que hacen en la nieve Vale Pues creo que voy a hacer Algún matraz Estos de fuego Ah, no puedo Hostia Cuatro frascos Un tapa empapado Matraz incendiario Habilidad llamarada Yo creo que esto De máxima Creando un fuego Yo creo que esto está bien Para lo de Lo de la rata Creo que voy a hacer uno Venga Me hago un matraz De estos Y pista Matraz incendiario Vale Por tipo Eso es Vamos a ver si Aquí no voy a robar nada Vamos a ver que me den La pasta Que me hace falta Recoger recompensa Gracias Revisar ¿Tienes algo interesante? Vale Tengo estas dos fáciles Que no puedo cogerlas Soy imbécil Próximo contrato En 23 horas Me dan ganas De cancelarlo Tío Lo del este Pero bueno Bueno Bastante bien Ahora mismo Voy a comprar Para reparar Importante Amigo Necesito de reparar ¿Cuánto vale robarte? ¡Hostia! Me he pasado ¿He guardado? No he guardado Joder Mierda Tío Me cago en ti He tirado He tirado un montón De robo Joder Pero si no No me ha dejado Robar lo demás Tío Qué mal Vale Tenemos que contratar A una tía Que se llama Stiltren ¿No? Una cosa así ¿No? Recrutado de Aceptlen De la cárcel De Stiltren Vale Aceptlen Vamos a contratar Aceptlen Y llevarla allí Para que se la follen Regna Stiltren Vale ¿Esto qué es, tío? Me enseña a fabricar cepo Que es una mierda Que flipas Me enseña a fabricar Ether Me llevo a esta ¿De? Matón de nivel 4 Stiltren ¿Qué vale contratarte? 75 De nivel 4, tío Este también es de nivel 4, tío Nivel 2 Y nivel 2 Joder 12, 28, 46 Joder Es fuertísimo, tío 12, 28, 46 Creo que no la voy a entregar Me gusta mucho Por si me apaga En 5 horas Está captando los cojones Un segundo Mercenares Antes de ir con vosotros Tengo una cuenta pendiente En Tiltren Y vosotros me vais a ayudar Digamos que este servicio Está incluido en vuestro contato El teniente Peraul Me metió en la cárcel Como un sinvergüenza Ese idiota Ni siquiera reconoció A la hija del varón Podría haber chantejado Al forajido más poderoso De los cinco reinos Pero no Me puso en una celda De la mala muerte Con nada más Que pan duro y agua No voy a sufrir Esta humillación Ni un segundo más Esta pocirga de provincia Sabrá quién soy No dejaré de Tiltren Hasta que tiemblen De miedo al verme Primero atacaremos Algunas patrullas de la guardia Tres o cuatro Deberían bastar Patrullas de la guardia Entonces bueno Entonces el bueno del teniente Vendrá por mí Y ahí es cuando lo atraparemos ¿Entendido? Pues marcha Septel Vale Septel Tengo dos opciones O hacerte caso O mandarte a tomar por culo Directamente Crime y caos Pasando y pasando Condenado a muerte Que nadie sabe Qué coño está pasando Igual es por aquí arriba Eso es ahí Y eso es ahí Nada Vale pues nada gente Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Me lo estoy pasando A puta madre como siempre Ya veremos qué hacemos Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente Chao, chao, chao